Y bueno, y también comentarles que llegaron vacunas AstraZeneca para el día de mañana, así que se van a estar realizando en el Club Plaza a partir de las 9 de la mañana para todos aquellos que recibieron su primera dosis hasta el 23 del 6. Bien, ¿hay una cierta cantidad de vacunas para mañana? Sí, tenemos alrededor de 420 dosis para mañana. Bueno, recomendarle, ¿no? A aquellas personas no irse temprano porque no es necesario, ¿no? Estar, pasar frío, más que nada. Sí, siempre las mismas recomendaciones, pero bueno, la gente a veces igual asiste temprano ante la duda de quedarse sin su vacuna. Graciela, en el día de hoy hubo algún inconveniente con algún vecino o algo, ¿no? No, no, la verdad que ha sido una jornada bastante tranquila. Igual ha consultado muchísima gente que es del día 2 del 6, pero bueno, lamentablemente no podemos hacer nada porque incluso no podemos cubrir la demanda que tenemos para el 29 del 5. Así que bueno, van a tener que seguir esperando un poquito más. O sea que bueno, jornada del día de hoy, jornada mañana, día sábado y nuevas jornadas para la próxima semana con arribo de nuevas vacunas, ¿no? ¿Han tenido esa información? Seguramente sí, pero eso seguro se va a saber recién el día lunes, se va a estar informando. Bien, muchas gracias, ¿eh? No, de nada, gracias a ustedes. Gracias.